Música Amigos hombres libres, hemos llegado ya a la ciudad de Córdoba la que la conocen como la Docta, la ciudad capital de la provincia argentina de Córdoba y ya estamos más o menos en el centro, en el centro del país y vamos a ver, después de Buenos Aires, Córdoba es la ciudad más poblada de Argentina y la más extensa de todo el país y bueno, es un centro cultural que tiene muchas trazas o muy parecido a muchas ciudades de Europa es un gran lugar este para visitar hay muchos museos importantes es un lugar lindo, Córdoba es un lugar lindo que vamos a disfrutar en este día y el viento traes desde tu casa, esa melodía y no acabas la chiqui de San San Chico un beso muy grande esa cámara sale con falsos y van sacala, sacala ahora poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando como el agua se hace hielo, nos congelamos nos fuimos alejando gracias por ver el video y nos fuimos alejando y nos fuimos alejando a todos los体e